El próximo baile es mío Mi mano más abajo de tu cintura me hacen un bandido No hay que esperar la que acabe la noche yo quiero contigo Vámonos temprano de la disco Que hagamos cositas indecentes, sígueme la corriente No tenemos que tener excusas, como yo te gusto tú me gustas Que hagamos cositas indecentes, sígueme la corriente No tenemos que tener excusas Báilame lento con tus ex y movimiento De ti me tienes sediento, cero sentimiento pa dártelo atrás del asiento Y castigarte por tu malo comportamiento Baja la tensión, solo tú y yo a discreción Baby no me quites la motivación, tú conoces bien mi intención Quitarte el pantalón Baja la tensión, solo tú y yo a discreción Baby no me quites la motivación, tú conoces bien mi intención Quitarte el pantalón, ya hagamos cositas indecentes, sígueme la corriente No tenemos que tener excusas, como yo te gusto tú me gustas Ya hagamos cositas indecentes, sígueme la corriente No tenemos que tener excusas, no te puedes escapar Yo sé que te va a gustar, cuando comiences a probar Conmigo te vas a jukear Tú eres una frica intimidad, intimidad En tu cara se te nota la maldad Le gusta la actividad Sexual, maniática sexual Yo sé lo que quieres conmigo, se te nota en los ojos prohibido Lo que tú pidas yo lo facilito, para ti yo soy el favorito Ya hagamos cositas indecentes, sígueme la corriente No tenemos que tener excusas, como yo te gusto tú me gustas Ya hagamos cositas indecentes, sígueme la corriente No tenemos que tener excusas, como yo te gusto tú me gustas Mi mano más abajo de tu cintura me hacen un bandido No hay que esperar la que acabe la noche, yo quiero contigo Vámonos temprano de la disco Cositas indecentes, sígueme la corriente No tenemos que tener excusas, como yo te gusto tú me gustas